Antioquia la más educada Yondo es un pueblo muy particular porque tiene una característica especial y es, este es un pueblo conformado, como dice el himno con gente de todo el país este pueblo es una mezcla extraordinaria hace unos minutos, hace un par de horas estábamos revisando toda la estructura de agua potable que inauguramos hoy y estaba hablando con el grupo de mujeres y le pregunté a todas y cada una de las mujeres de dónde eran y todas eran siete personas de municipios diferentes Yondo representa la diversidad de Colombia este es un punto de encuentro singular de culturas distintas, de colores diferentes que se encuentran en un espacio y empiezan a vivir y a convertirse en comunidad lo que pasa aquí en Yondo es un ejemplo de lo que nosotros tenemos que ser capaces de construir para todo nuestro país reconocer la diversidad de colores, de procedencias, de sueños aquí se llegó con una idea y aquí se está construyendo porque todos estos chicos y estas chicas ya son yondocinos, yondocinas y empiezan a tener un sentido de la vida y a reconocerse por lo que somos capaces de hacer las personas mayores entonces Yondo es, no tengo la menor duda el pueblo de Antioquia más diverso de todos y ese es un reto para nosotros como sociedad para ustedes como comunidad para darle sentido a la palabra integración para darle sentido a la palabra sueños y por eso yo no tengo la menor duda que este parque educativo que tiene ese nombre Sueños de Casave se convierte en la raíz que va a ir más profundo para que toda esa riqueza que hemos visto pasar por acá todos esos rostros con todos esos sueños y todas esas capacidades se expresen y se conviertan en una sociedad digna decente amable cariñosa generosa con un sentido de identidad ese es un reto muy grande para Yondo para nosotros como Antioquia y aquí hay un ejemplo para todo nuestro país de lo que significa encontrarse soñar y realizar los sueños en nuestro departamento en nuestro país nosotros hemos visto la página de la violencia nosotros hemos visto en todo nuestro territorio lo que significa la violencia la ilegalidad y la corrupción y esas tres palabras violencia, ilegalidad y corrupción siempre han sido destrucción y siempre han sido de cuenta de las personas más humildes de las personas de las oportunidades de las personas más humildes hoy acá en Yondo estamos diciendo pasamos esa página nosotros en Antioquia le apostamos a la paz le apostamos a dejar de lado el protagonismo de violentos, ilegales y corruptos que nos han ocupado todo el tiempo y todas las energías y pasamos a escribir otra página que tiene que ver con la inteligencia con la decencia con la dignidad con las capacidades de las personas y todo eso se hace con la educación la educación que nosotros recibamos en todos los rincones independientemente del color de la piel independientemente si somos hombres o mujeres independientemente de la riqueza de la familia independientemente de la vereda donde vengamos la educación es el camino para la libertad si nos educamos nunca nos van a arrodillar si nos educamos no habrá violento ilegal o corrupto que nos someta si nos educamos no vamos a tener miedo si nos educamos no van a venir los corruptos a pagar porque eso es lo que hacen y ya van a aparecer por acá muy pronto para las elecciones con las mochilas llenas de dinero a comprar a la gente humilde porque consideran que la gente humilde tiene precio y lo que estamos diciendo aquí es nadie tiene precio nadie en Yondó tiene precio aquí lo que tenemos es dignidad y la dignidad no se compra porque la dignidad de todos y cada uno de nosotros son exactamente igualmente valiosas y eso es lo que le da sentido al espíritu humano a eso es lo que le estamos apostando a que nos podemos transformar a que nadie por la plata o por la violencia arrodille a ninguna persona con educación somos libres y este espacio es el espacio para la libertad este espacio es el espacio para la cultura este es el espacio para poder soñar porque violentos ilegales y corruptos lo que buscan siempre es que nadie sueñe porque cuando los pueblos no sueñan no se transforman porque si uno no tiene un sueño no tiene aspiraciones y si no tiene aspiraciones no tiene que transformarse y lo que estamos buscando nosotros en todos los rincones de nuestro departamento de Antioquia es transformarnos Yondó tiene una tarea muy especial un reto muy grande y ahora lo conversábamos también en la planta de servicios públicos en la planta de acueducto Yondó tiene que pasar dentro de esa diversidad entender la palabra solidaridad cómo aportarse cómo acompañarse cómo reconocerse parte de una misma sociedad y lo digo con el ejemplo del agua me explicaban y es muy claro con toda el agua potable que se tiene en Yondó se podría vivir dos pueblos del tamaño de Yondó podían tener todos agua potable y consumirla de manera normal pero hay que entender y saber y entender que el agua es una necesidad de toda la comunidad entonces si yo pienso que las otras personas también tienen derecho y también tienen necesidades yo por ejemplo cuando consumo agua cierro la llave cierro la canilla y estoy pensando que las otras personas también tienen derecho y cuido lo que es de nosotros este parque le decía yo al señor alcalde este parque tiene que ser más lindo de toda Antioquia tiene que estar impecable ni una raya brillando que signifique la calidad de las personas porque así es la diferencia cuando nosotros empezamos a pensar que los demás también tenemos derechos y que todos somos igualmente valiosos las cosas se pueden hacer la cultura se transforma y eso se llama cultura ciudadana y ese es un reto muy grande que hay para Yondó para todos nosotros en Antioquia pero en particular acá donde hay gente tan diversa regada por el territorio pensar en los demás cuidar a los demás que significa cuidarnos nosotros para que tengamos oportunidades esa es la apuesta de Antioquia la más educada esa es la apuesta de la dignidad repito por humilde que sea la persona no tiene precio van a llegar los corruptos con los maletines a comprar votos y a decir vamos a comprar este líder le vamos a dar tanto para que nos monte un bus con todas estas personas para que vote por este y después cuando llegan al poder se roban todo aquí lo que estamos diciendo es nadie tiene precio en el departamento de Antioquia nadie tiene precio nosotros todos tenemos una dignidad una capacidad y esa dignidad esa capacidad de soñar de ser de transformarse de Yondó está aquí en el parque educativo este parque educativo es el símbolo de lo que se puede nacer como decíamos ahora y como se ha dicho acá se puede soñar aquí se soñó un parque y los sueños se hacen realidad y ahora es toda esta comunidad toda esa junta esa mesa del parque educativo que ha trabajado para que esto sea del pueblo esto no es mío ni del alcalde y por eso yo llamo a los concejales de los partidos que sean no importa nosotros tenemos que ser capaces de ir más allá de un partido político de una idea podemos pensar diferente eso es necesario y es bueno pero tenemos que ser capaces de estar a la altura de los retos de estos niños y estas niñas de estas comunidades de los adultos mayores de las personas que están esperando que nosotros que lideramos los municipios que lideramos nuestra sociedad tomemos las decisiones en función de las necesidades de la gente no hay necesidad de convertirse en enemigos podemos ser diferentes podemos discrepar pero podemos construir juntos porque cuando se convierte todo en enemigo o amigo la sociedad se polariza y llegan los violentos y llegan los corruptos y a todos los organizan y los organizan para arrodillarlos y eso es lo que nosotros tenemos que evitar a todos ustedes muchas gracias felicitaciones a ustedes que son expresión de ese talento de este pueblo a toda esta comunidad que ha trabajado incansablemente por tener este parque educativo a todos estos niños y niñas que van a crecer y que su vida estará marcada por estas historias de lo que van a aprender y conocer acá en este mundo hoy Yondó tiene un parque educativo quería el parque soñó el parque diseñó el parque construyó el parque tiene el parque y Yondó hoy empieza a ser parte de toda Antioquia integrada porque la comunidad que entre a este parque educativo se va a poder encontrar con la comunidad de Vigía al Fuerte que también tiene su parque educativo pero ellos están sobre el atrato y se podrán encontrar con la comunidad de todos esos municipios que sobre el río Cauca también tienen su parque educativo y van a encontrarse con la comunidad que está sobre el mar Caribe en arboletes en la puta sobre el mar y vamos a integrarnos toda Antioquia y nos vamos a integrar a través de estos parques educativos y nos vamos a integrar a partir de la inteligencia de la capacidad de la gente de la capacidad de transformarnos y de soñar esa es nuestra Antioquia todo esto hay que cuidarlo hay que mantenerlo hay que avanzar siempre por eso de nuevo les doy a ustedes en nombre de todo nuestro departamento las felicitaciones y las gracias por demostrarnos que se pueden hacer las cosas y entonces hoy que es el momento de la alegría hagamos ese compromiso profundo de que Yondó se transforma en beneficio de toda una comunidad y Yondó se convierte el ejemplo en lo que significa integrar de tantos lugares para tener una identidad y este parque educativo va a ser la mejor expresión de Yondó muchísimas gracias y muchas felicitaciones a todos ustedes Antioquia la más educada y